Les habla Sidney Aispuru, a esto es Telemetro Report en un minuto. El ministro de Salud anunció que se modificará el protocolo de ingresos de viajeros al país. Quienes ya hayan sido inmunizados contra la COVID-19 solo tendrán que presentar su tarjeta de vacunación y no se les someterá a hisopados o trazabilidad. Además, se reforzará la vigilancia epidemiológica a personas procedentes de Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil por las nuevas cepas. Este miércoles llegó a Panamá el sexto lote de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, con 63.180 dosis. Esto permitirá terminar con la aplicación de la segunda dosis a las personas incluidas en la etapa 1A y 1B. Dos adolescentes migrantes intentaron evadirse de un albergue de la CENIAF ubicado en La Chorrera y escapar en un vehículo. La entidad descarta un secuestro. Una persona se encuentra detenida por tráfico de migrantes. Así finalizamos. Será hasta la próxima. Gracias.